mis hermanos esta mañana ando nostálgico he regresado a la casa que me vio crecer durante cuatro años me refiero al seminario menor en donde hace 24 años un mes de julio del año 2000 estaba siendo traído estaba repitiendo la escena que viví hoy yo hoy como sacerdote traje a dos muchachitos a vivir la experiencia del pre seminario para discernir su posible vocación y me acordé cuando hace 24 años a mí el sacerdote de mi parroquia me trajo a mí un adolescente de 15 años también para empezar esta aventura fue el día en que sería totalmente un antes y un después en mi vida y pues estar de nuevo entre estos árboles que fueron testigos de mis momentos de oración de reflexión de mis lágrimas de muchas cosas que se vivieron aquí me vengo a acordar de que se confirman las palabras que hoy jesús dice en el evangelio que piensan acaso que he venido a traer la paz hay ternuritas no crean que he venido a traer la paz sino la guerra la espada la división vaya son palabras que pueden escandalizar a alguien que no comprende el contexto pero puedo decir que yo lo he comprobado efectivamente desde que seguí a jesús desde que invité a jesús a entrar en mi corazón en mi vida no he tenido paz no he tenido un día de paz porque desde que él entró todo fue una revolución dentro de mí una revolución en mi cabeza en mi corazón no he podido tener paz porque ha sido una tras otra de sucesos de aventuras de andar de aquí para allá de redescubrirme de desafiar mis propios límites y ver que dios siempre me lleva mucho más allá de lo que podría esperar suponer y efectivamente él no viene a traer la paz porque si tú piensas que aceptar a jesús en tu vida significa o ya ya nadie me molesta ya nunca me estreso ya nunca pasa nada en mi vida no pues al contrario tu vida empieza a cambiar y nunca te estás en paz cristo deja la paz pero no deja en paz a partir de que tú le permites entrar empieza a desinstalarte empieza a exigirte más de ti y claro pues su seguimiento implicará poner en práctica lo que enseña justo en el fragor de la batalla justo al tener que lidiar con personas difíciles donde se pone en práctica la paciencia la misericordia en donde se pone a prueba tu fidelidad a dios es entras a un campo minado de tentaciones donde se comprueba tu autenticidad de tu espiritualidad de tu oración de tu corazón te das cuenta de que nada de esto es fácil tú si lo que querías al seguir a jesús es que todo fuera más fácil pues tal vez se facilitaron unas cosas pero se complicaron otras que ni te imaginabas sin embargo aunque te llegan a sobrar razones para salir a alejarte de repente dices que no puedes porque seguir a jesús fue lo mejor que te llegó a pasar en la vida ay pues creo que muchos podrán identificarse con esto que desde que conocieron a jesús no han tenido paz sino que todo se ha revolucionado todo se ha puesto de cabeza sin embargo no regresarías el tiempo y quitarías ese día en que lo dejaste entrar o en que lo empezaste a seguir sino que descubres que fue lo mejor que te pudo haber pasado yo espero que para los muchachos que traje a vivir sobre seminario sea también una experiencia así que a partir de ahora descubran qué grande es a lo que dios los puede llamar y que le respondan generosamente también hoy nos dice el evangelio que todo aquel que aunque sea un vaso de agua fría a estos hijos míos por ser discípulos míos les aseguro que no quedará sin recompensa y pues en este caminar que empecé justo hace 24 años aquí mismo vienen a mi mente tantos que me brindaron su ayuda que me tendieron la mano que suplieron mis carencias en ese momento que en mi familia no podíamos solventar esta formación y todos todos los que me he encontrado en el camino me viene a la mente uno en especial alguien que me sostuvo toda la formación con quien siempre estaré agradecido y pues qué cosas de la vida ya está en una edad muy avanzada en un estado de salud muy crítico y aquel muchacho no tan prometedor que empezaba su camino al sacerdocio creyó en él apostó en él invirtió en él y ahora fue el sacerdote que lo asistió espiritualmente ya en sus últimos días pues para que vean que nada nada queda sin recompensa y todo bien que hagas tarde o temprano se te devuelve multiplicado les invito a que hoy hagamos la oración por las vocaciones porque estamos en guerra una abierta y descarada guerra del enemigo contra los elegidos de dios y hacen falta soldados quienes dirán sí al señor mucho se repite la frasecita muchos son los llamados y pocos los elegidos bueno pero que acaso dios llama para el rato decir que siempre no te llama si te llamo pero no te elijo no fíjate que no si dios llama es en serio ya todo depende de la respuesta que le des más bien muchos son los llamados pero pocos son los que responden que sean muchos los que digan sí y más que cantidad calidad que no sean una cantidad de sí a medias sino que aunque sean pocos los que digan que sí sea un sí de adeveras desde el seminario menor de guadalajara les mando el saludo y la bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén